La cultura es naturaleza porque nos recuerda a quienes somos, compartió Celio Turino, creador del programa Puntos de Cultura en Brasil, durante su visita a Guadalajara con el medio comunitario e independiente Vertientes, que en los últimos siete años se ha dedicado a darle voz a quienes comparten y viven la cultura en comunidad, pintores, escritores, muralistas, aquellos de quienes no figuran en la narrativa de los medios de comunicación masivos, pero que impactan desde lo pequeño, desde lo local, a través de talleres de conocimientos libres, economía solidaria y consumo responsable, de aquellos que en palabras de Celio Turino ofrecen otra manera de interpretar el mundo. Nosotros somos potentes, nosotros somos capaces y nosotros construimos una otra forma de comprender, de interpretar un mundo que es diferente de esa que nos impusieron. Y la principal forma de repercibir un mundo de una otra manera es concluir que cultura es naturaleza, porque la naturaleza define lo que nosotros somos. La naturaleza define cómo nosotros nos comportamos en un espacio y cómo interpretamos al mundo. Vertientes, medio independiente y comunitario preparó la realización de un podcast para hablar con Celio Turino y otros invitados de Brasil y Colombia que son testigos del impacto que tiene la cultura viva en América Latina y respondieron preguntas como ¿qué es la cultura?, ¿cuál es el impacto de la cultura en la sociedad? y ¿cómo hacen cultura las y los niños? Hugo Cortés, invitado de Colombia, puntualizó que la cultura es algo que está vivo, que se respira y se siente. Es importante no porque sea un concepto, sino porque es una práctica cotidiana. Y en ese sentido, más allá de las mil definiciones de cultura o la definición unesquizada de la cultura, es muy importante identificar la cultura como una vivencia, como una práctica cotidiana que no se explica académicamente, sino que se vive desde las maneras que tenemos de hablar, desde los acentos, las comidas, las maneras de vestir, las opiniones políticas y la ideología que tenemos. Y eso es lo que nos hace únicos a cada individuo, pero también nos hace comunidad. En este conjunto de diálogos sobre el quehacer de la cultura y el impacto en la comunidad, Celio Turino, quien también fue exsecretario en el Ministerio de Cultura del Gobierno de Brasil en 2004-2010, terminó por decir que la cultura se realiza a través de compartir el territorio y la memoria, en donde la identidad se encuentra en medio de la diversidad, ya que la cultura se fosiliza cuando pierde su relación con estos dos conceptos, tiempo y espacio, cuando es mercantilizada. Con imágenes de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.